El Walter Ferretti, después de haber perdido la final del torneo apertura y clausura ante el Real Estelí, ha efectuado modificaciones en el conjunto para el campeonato venidero, que está programado la pretemporada a comenzar el 1 de julio. Entre sus nuevas figuras estará el director técnico Florencio Leiva, pasando Luis Díaz a ser el asistente. También tendrán a Henry Huesito Urbina en el cuerpo técnico anterior de Tedel Ferretti. Pero sí, como queremos un equipo ágil, un equipo dinámico, apostamos más por la gente joven, pero que tenga experiencia. Y por ahí, pues, una noticia, tal vez traemos un jugador de envergadura, un mexicano de segunda división, vamos a hacer lo posible, que ha jugado en Argentina también en segunda división. Los rojinegros también adquirieron a Fernando Copete, volante natural de recuperación, quien jugó en el Managua Fútbol Club y el que viene de una operación en una de sus rodillas. Además estará Remy Banegas y Daniel Reyes. Sí, uno como jugador siempre espera estar en equipos competitivos, ¿no? Uno como jugador siempre tiene la mentalidad, no siempre de quedarse en el mismo equipo, sino también de aprender nuevas experiencias, de aprender nuevas costumbres con otros equipos también. Con el Ferretti también están entrenando Jeffrey Araika, René Montoya y Norman Solón, los cuales se encuentran buscando un puesto en el team, que ya no tendrá a Ricardo Vega, Justin Martis y Kenneth Banegas. Además, los capitalinos andan en busca de Herbert Cabrera y David Solórzano. ¡Gracias!